Oye mamá Donde va a ser domingo Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 Oye que mamá yo quiero contigo Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá vacilar en el 23 Te invito a echar un pie Eeeh, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Si tú quieres mamá vámonos Te invito a echar un pie Agárrame la boca, agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie Oye que yo, que yo, que yo tenía un carrito Te invito a echar un pie Te invito a echar un pie Ay mamá Bendito echaron pie Pero en mitad de la fiesta llegó la policía Bendito echaron pie Y el pie que te había invitado mamá Bendito echaron pie No pudo ser, no pudo ser en el 23 Bendito echaron pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Bendito echaron pie Yo no canto tango, canto guaguancó Bendito echaron pie Un pie, un pie, un pie Bendito echaron pie Si tú quieres mamá yo te doy una serenata Bendito echaron pie 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 Gracias por ver el video.